Luego de que se difundieran las fotografías donde Ángela Aguilar aparece besando a Gusilau, muchos usuarios de redes sociales se ha preguntado quién es su novio, qué edad tienen y cuál es su relación con la dinastía Aguilar. Por ello, en esta ocasión te decimos de dónde es Gusilau, cuál es su trayectoria y algunos datos curiosos de quién se ostenta como la pareja sentimental de Ángela Aguilar. ¿Quién es el novio de Ángela Aguilar y cómo conoció a la cantante? Gusilau es un compositor mexicano que nació el 6 de junio de 1988 en Culiacán, Sinaloa. Durante su trayectoria musical ha colaborado con cantantes de la talla de Cristian Nodal, Grupo Firme y el propio Pepe Aguilar. Aunque popularmente se le conoce como Gusilau, el nombre verdadero del galardonado compositor es René Humberto Lau, quien a sus 33 años ha sido reconocido en eventos como los premios Latin Grammy, Billboard, Spotify, SACM, y MTV. En relación a cómo es que Gusilau conoció a Ángela Aguilar, conviene remontarnos a finales de marzo del año pasado, temporada en la que el compositor fue contratado por la familia Aguilar para que comenzara a trabajar para la disquera Equinoxio Records. Fue en estas fechas en las cuales pudo tener el primer contacto con la talentosa jovencita quien en esos momentos tenía era menor de edad, mientras que Gusilau tenía 32 años. 5 datos curiosos de Gusilau, novio de Ángela Aguilar. El novio de Ángela Aguilar se especializa en la composición de piezas musicales del regional mexicano, pero también quiso emprender su carrera como solista en un disco que curiosamente fue producido por Pepe Aguilar y en el cual, Ángela realizó algunos coros. Además, aunque es probable que antes de que se desatara la polémica no supieras mucho de él, es casi un hecho que al menos has escuchado algunas de las canciones en las que ha colaborado como compositor, entre las cuales destacan, No te contaron mal, de los besos que te di, nace un borracho y fuimos. La trayectoria de Gusilau le ha permitido ser reconocido en el mundo de la música regional mexicana, lo que a su vez lo ayudó a convertirse en socio de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Previo a que se diera a conocer su romance con Ángela Aguilar, Gusilau fue cuestionado en redes sociales sobre si tendía una relación con la cantante de 18 años, a lo cual, él argumentó que no por respeto y miedo a Pepe Aguilar, quien defiende a capa y espada a su familia. Ni con Ángela, ni con Anelid, y si fuera mujer ni con Leonardo. ¿Por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos, cállate, explicó Gusilau en un clip. El último dato curioso del novio de Ángela Aguilar es que hubo un momento en el que su cercanía con la dinastía Aguilar fue tanta que incluso llegó a visitarlos en su rancho ubicado en Zacatecas para pasar una divertida tarde familiar, aunque de esto ya han pasado muchos meses por lo cual se desconoce si su vínculo con la familia de su novia sigue siendo tan estrecho, en especial a raíz de sus recientes declaraciones.